Bueno, pues vamos a continuar con el tercer panelista que es el ingeniero Antonio González López, que él es un ingeniero agrónomo especialista en irrigación, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo en el año 85. Tiene un diplomado en comercio exterior, México-Estados Unidos, en el 95, lo realizó en la Universidad Autónoma de Baja California. Y también tiene especialidad en administración financiera que realizó en la Universidad de Baja California. Tiene maestría en agronegocio realizada en el Colegio de Postgraduados en el año 2008. Y en su experiencia laboral, pues al inicio, egresado durante cinco años, trabajó en el crédito agrícola en el Valle de Mexicali a través de la banca Servín. Del 90 al 2020, se ha desempeñado en actividades empresariales relacionadas con el agua, ha hecho proyectos de obras hidráulicas, en perforación y equipamiento de pozos profundos, y también en obras de riego como canales, entubamiento, encabuzamiento de ríos. Y bien, del 85 al año 2020, tiene actividades agrícolas en el Valle de Mexicali y en el Valle del Viescaíno, en Baja California Sur. Y en los últimos cinco años ha sido exportador de hortalizas. Entre otras actividades relevantes, pues es el presidente nacional de la Asociación Mexicana para el Desarrollo Integral de las Unidades del Río, que es una asociación civil. Y qué bueno que hubiera más organizaciones para mejorar las unidades del río. En consultoría, bueno, pues ha hecho estudios sobre cuestiones hídricas en Baja California y en Baja California Sur. Tiene estudios para minimizar los efectos negativos en el revestimiento del canal todoamericano en Estados Unidos, que ha sido una situación muy polémica en la frontera ahí con el distrito de Río 014 y el distrito de Valle Imperial. También ha hecho estudios para la rehabilitación en el distrito de Río 066. Y bien, pues por otra parte también ha trabajado en la reconstrucción de canales del Valle de Mexicali durante el sismo de 2010, que eso tuvo unos tremendos efectos en inversiones. Y bien, pues se ha desempeñado también en algunos otros proyectos de la Ciudad de México en agua potable. Ingeniero Luis Antonio González López, pues te damos la bienvenida y adelante con tu presentación. Gracias, ingeniero Julio Alexander. Buenas tardes a todos. Buenos días por acá, por el norte todavía. Aquí son las diez y media todavía del día. Agradeciendo al doctor Waldo la invitación, que nos abra los micrófonos de este foro. Agradeciendo a la COMEI con estos ejercicios de comunicación, que yo creo que nos van a ayudar a muchos a hallarle un poquito el hilo a la maneja de las, no nada más de las unidades de riego, sino del riego en su conjunto del país. Este, si gusta, vamos viendo la primera sobre el contenido de esta pequeña presentación. Le da la siguiente, por favor. Pues ya el primer punto realmente está agotado por el ingeniero Julio Alexander y por el doctor Waldo, lo que era el contexto nacional de las unidades, donde hablaba sobre la clasificación, sobre la importancia, donde ya se habló sobradamente. Posteriormente vamos a manejar algo de ya de la problemática, cómo la estamos sintiendo ahorita, no nada más en el noroeste, sino en todos los estados donde tenemos presencia con algunos asociados. Y vamos a terminar con lo que está doliendo ahorita, realmente la certeza jurídica es como un problema toral en el desarrollo de las unidades, mucho más allá de toda la problemática que se tiene como usuario de riego en general. Yo creo que la unidad de riego, ahorita lo vamos a ver, tiene un problema extra que los demás no tienen, ¿verdad? Y es básicamente lo que implica sobre la normatividad actual y cómo debemos de regirnos para cumplir la normatividad de la unidad de riego ante la dependencia federal. La siguiente, por favor. Como les decía, miren, es una diapositiva muy cargada, no la quise borrar, porque si se fijan el texto es exactamente igual a lo que puso el doctor Waldo, a lo que puso el ingeniero Alexander. Así como están en el artículo 3 de la fracción 25 y la 51 de la ley de agua nacional. Realmente deja mucha ambigüedad. Vamos a la que sigue, ¿verdad? Para puntualizar. Lo comentaba el doctor Waldo con la diapositiva en la que se apoyó, de la que puso el doctor Arellano en días pasados. La quise presentar de esta manera. O sea, realmente algunas de las características que diferencian al distrito de riego, a la unidad de riego y al distrito de temporal de unificado en estas características. Realmente esta es la esencia de todo. Las unidades de riego no se manejan por decreto de creación. Los que sí deberían son los distritos de riego y los distritos de temporal de unificado. Como dice el doctor Waldo, hay algunas que incluso no lo cumplen como tal todavía porque por alguna situación no hay decreto. En algunas, pues por adicación pocas. Concesión de volumen de agua. La tiene el distrito de riego y la tiene la unidad de riego. Aquí hubo un error. El distrito de temporal no tiene concesión de volumen de agua. La concesión de infraestructura federal y maquinaria. El distrito de riego sí la tiene. Se le da una concesión paralelamente a la concesión del agua donde se le concesiona la infraestructura. Y la maquinaria. Y en este caso, el distrito de temporal y el distrito de riego sí tienen. Bueno, con distinto instrumento jurídico. Como decía el doctor Arellano en su momento, la vez pasada. En el caso del distrito, es mediante concesión. Y en el caso del distrito de temporal, es mediante un contrato de prestación de servicios. Se le cede la infraestructura y se hacen esquemas de apoyo por parte de la dependencia, en este caso, con agua. Yo creo que aquí estriba mucho de la importancia de por qué el sesgo de más inversión a los distritos de riego y los distritos de temporal en comparación a la unidad de riego. Yo creo que mucho de ello se debe al compromiso escrito que hace la Conagua con los distintos distritos módulos para tratar de, pues, el compromiso que tenían de entregarles la infraestructura al 100% o para que nunca se ha logrado el proceso. Otra diferencia, bueno, la poligonal. Tienen una área de influencia que por decreto puede tener nada más. El distrito no puede salirse de esa poligonal. De lo contrario, deja de tener los privilegios que tiene, al igual que el distrito de temporal. En la unidad de riego no necesariamente sucede eso. Yo me atrevería a decir que la poligonal de influencia de cada unidad de riego, pues, es su título de propiedad que tiene, ¿verdad? Su rancho elegido, la colonia, es prácticamente eso. Padrón de usuarios, igual, por decreto lo tiene que tener el distrito y los dos distritos, los dos tipos de distritos. La unidad de riego, no necesariamente, no le puse que no, pero no necesariamente, porque, como decía el doctor, arriba del 51% son usuarios. Entonces, realmente sale sobrando el padrón de usuarios, ¿verdad? El convenio de participación, el que les comentaba, esto va de la mano del convenio de la concesión de infraestructura que se le da a los distritos. Por ende, el distrito sí lo tiene, los dos tipos de distritos lo tienen, pues, la unidad de riego no lo tiene. Y hay otras variables, otros documentos de que estatutos, reglamentos internos, manuales, operativos, programas de conservación, que por norma los tendrían que tener los distritos, ambos distritos, y las unidades de riego también, no necesariamente, hay unos que sí lo tienen por el tamaño. Pero si nos vamos al gran común denominador de cómo están las unidades de riego, pocos, pocos tenemos ese tipo de documentos. La que sigue, por favor. En la que sigue, pues, hay una información que puso el doctor Waldo, tratando de contextualizar la importancia de las unidades de riego, donde coincidimos con él, o sea, la flecha intermedia que habla de las unidades de riego, pues, implican ahí la dimensión del pariaje y de cantidad de usuarios. Adelante, por favor, la que sigue. No vamos a parar en lo menos. Y ahí, pues, hablando de lo mismo, pero en el número de usuarios, ¿verdad? Así que aquí algo interesante que es importante más recalcar en el PAI más pequeño, sobre la presencia. O sea, si se fijan, las unidades de riego están presentes en los 32 estados del país. Los distritos de riego, 29, y los distritos temporales, 9. Sería yo creo que lo más resaltable de esta gráfica. Lo demás ya está sobreplaticado. La que sigue, por favor. Miren, lo que les comentaba, la problemática general de las que sentimos en las unidades de riego, pues, es muy parecida a la que se tienen en los distritos y a la que se tienen en los distritos de temporal tecnificado. A modo de ilustración, puse este listado. Si se fijan, coincide casi, casi, si se fijan las crucecitas, donde sí inciden prácticamente son parejas en todas. Lo que es el deterioro sistemático de la infraestructura, de riego, de drenaje, de caminos, pues, tanto en distritos como en unidades, está latente. El vandalismo, pues, crece paralelamente, indistintamente, si somos distritos o somos unidad. El abatamiento de los niveles de los acuíferos o de los niveles de las presas, pues, es igual, nos afecta en paralelo. Al distrito de temporal no le afecta en el sentido de que, en el sentido estricto, no, no tienen concesión de agua. Los bajos niveles de empresarialidad se dan, se dan, se dan por parejo en unidades y distritos. Los bajos, el bajo acceso a nuevas tecnologías, igual, en los mismos niveles. El aumento del estrés hídrico en las regiones por incremento de demanda de agua potable, industrial y agua ecológica, pues, sea distritos y unidades de riego, las ciudades siguen demandando más agua, la industria sigue demandando más agua y la única parte donde la quieren sacar es de la agricultura y nunca se preocupan de ver cómo invertirle más recursos, cómo incrementar las eficiencias para obtener esa agua, ¿verdad? Creo que ahorita un ejemplo de esto palpable lo tenemos aquí en Mexicali con las acciones que está sacando la Comisión Internacional de Recursos de Límites y Aguas en la que a través de recursos de Estados Unidos se están, se están tecnificando algunos, algunas áreas de riego de Mexicali para que con las eficiencias sin, sin alterar los planes de riego ni la superficie, ni la frontera agrícola, los ahorros se puedan quedar en las presas aguas arriba. Entonces, son elementos rescatables, interesantes, que valdría la pena analizar en su momento y ver cómo homologar eso en algunas ciudades acá del país, ¿verdad? Cómo sacar eficiencias para obtener agua para usos diferentes, ¿verdad? El rentismo y la venta y el acampanamiento de agua nos pega en ambos, en las tres sectores nos pega por igual los bajos niveles de organización aún cuando, cuando es parejo los tres niveles yo pienso que a las unidades de riego les pega aún mucho más y yo creo que es uno, uno de los, de los temas torales que habría que analizar para sacar adelante las unidades de riego los distritos de riego y los distritos de temporal casi, casi por decreto nacen organizados cuando se da una concesión para 200, 300, 500 usuarios pues ya por decreto tienen que estar organizados porque no van a tener otra forma de producir en el caso de las unidades de riego, ¿no? Si son cerca de 100 mil pozos y más de la mitad son monousuarios o sea, realmente tratar de organizarlos es una tarea titánica coincido con el ingeniero Guillén de que es importante generar más esfuerzos de organización porque yo creo que va a ser la base de la problemática que enseguida o lo voy a seguir planteando Dejé para el último estos dos puntos La disminución de la certeza jurídica de la tierra, bueno les comento, es parejo el problema de elegido el problema de la colonia el problema del rentismo el problema de genera le aumenta la disminución de la certeza jurídica y eso implica que se disminuyan las intenciones la promoción de la inversión en el campo, ¿verdad? Y puse el cuadrito con rojo en el último punto que es la disminución de la certeza jurídica del agua me quiero enfocar en las próximas dos diapositivas en comentarles un poquito este el por qué hace crisis además de la problemática en la que coincidimos con los distritos de riego y de temporal por qué hace crisis el punto de la certeza jurídica del agua en las unidades de riego la que sigue, por favor miren, en principio en principio comienza con la definición de lo que decía el doctor Waldo y lo que decía el ingeniero Alexander realmente la definición si realmente no hay una definición jurídica o legal que nos defina pues ahí va a empezar toda la ambigüedad y de ahí se genera todo lo demás simplemente en los años anteriores para acceder a un apoyo de la Conagua un requisito era ¿sabes qué? tienes que tener un acta constitutiva y ahí andamos haciendo actas constitutivas patito para cumplir el requisito a la Conagua para que nos para que nos catalogue como unidad de riego ¿por qué? porque para ellos un monousual no es una unidad de riego o no lo era bueno yo creo que tendría que trabajarse en una unidad de riego como la vemos nosotros miren como diría así tácitamente y de manera literal con palitos y bolitas es un diagrama de vento donde el renda pudiéramos decir es el universo de usuarios del agua de riego en un círculo en un círculo tenemos los distritos de riego en un segundo círculo las unidades de riego y aquí a lo mejor pintados de otro color los circulitos el temporal tecnificado habrá intersecciones entre ambos entre el distrito de riego y la unidad de riego hay una intersección donde tenemos unidades de riego inmiscuidas en la poligonal del distrito de riego sin embargo son pozos que aquí en el Valle de Mexicali le llamamos pozos particulares pero están inmersos en el distrito de riego entonces también se genera cierta ambigüedad incluso el año pasado hace dos, tres años el tener acceso a un apoyo que era unidad de riego un requisito era que no estuvieras inserto en la poligonal de un distrito de riego o sea se me hace un poco este ilógico este requisito pero en fin lo comento como mero comentario y lo mismo está acá en temporal tecnificado hay una intersección en lo que llamamos el riego suplementario entonces aquí hay una ambigüedad donde se dice bueno eres unidad de riego no eres unidad de riego porque riegas un mes o dos meses nada más cuando hay sequía entonces yo creo que más allá de meternos con asuntos legaloides o jurídicos lo que sí es necesario es este tema incluso se fijan aquí de que hay una unidad de riego que bajo bajo la actual definición de unidad de riego pues a lo mejor no se cumple entonces bueno entonces cómo lo cataloga la dependencia federal a este usuario de riego si no si no si su definición no cae ni dentro de distrito ni dentro de usuario de unidad de riego ni distra ni temporal tecnificado entonces lo dejo en la mesa del diálogo de la discusión para los que en su futuro definan o redefinan el término con una mala unidad a lo mejor había que redefinir el de distrito y el de temporal tecnificado para que no quede nadie fuera de esa definición sino que sea como les comento en el título una dimisión clara e incluyente de lo que debe de ser una unidad un distrito y un temporal tecnificado básicamente lo quise manejar así sin incluso llegar a una propuesta de alguna sugerencia de definición y dejarlo en esos términos la que sigue por favor una vez que nos pasamos al tema de la definición les quiero platicar un poquito a lo mejor muchos ya están enterados o están empapados de los términos bajo las cuales con agua nos expide una concesión se los voy a comentar de manera rápida para que al último nos vamos a dar cuenta de cómo está rebasada la dependencia para darle seguimiento a estos temas miren cuando cuando la con agua entrega un título de concesión lo entrega con estas obligaciones nos dice un punto bueno nos entrega con un punto específico que referenciaron tenemos que hacerlo no se puede hacer a otro lado tiene que ser ahí tiene que ser la ingeniería del pozo a una profundidad autorizada si se te dijeron cien metros van a ser cien metros si son doscientos son doscientos no puedes variarlo no puedes variar diámetro de descarga no puedes variar diámetro de ADM no puedes variar tipo de motor no puedes variar tipo de bomba y no puedes variar tipo de el gas que van de la mano de todos los demás pero no puedes sacar ciento cincuenta litros por segundo si tu concesión dice que tienes cien litros ¿verdad? esto lo tenemos que hacer a los treinta días siguientes de que concluimos la obra la que sigue por favor entonces no más para que sigan el tema vamos ahora a la segunda ¿qué más dice el título de concesión? el título de concesión nos dice para lo que fue autorizado el volumen de agua si fue para uso agrícola si fue para uso industrial para uso potable para ganadero para lo que fue no podemos cambiar el uso ni parcialmente siquiera tiene que ser para lo que fue hecho tiene que ser exclusivamente en el volumen lógicamente si se dieron cien millares o cien mil metros pues no pueden ser rebasados no puede ser rebasado en la vigencia pueden ser desde cinco hasta treinta años pero ya si pasas un día todo esto va a so pena de cancelación de la concesión y lógicamente pues el otro punto último que es tiene que ser sustentable racional y eficiente ¿verdad? ¿cómo cumplimos con esto? bueno se tiene que abrir una bitácora una bitácora de uso diario donde se presenta cada trimestre de cada dos años una bitácora sobre cómo se utilizó el agua y qué eficiencia se tuvo eso es en cuanto le entregan uno el documento le dan la prórroga vamos a seguir la que sigue por favor el sistema de medición en el mismo título inmediatamente estamos obligados a llevar un sistema de medición para cada para cada aprovechamiento como decía ahorita el ingeniero Alexander ahí arriba de cien mil diez cien mil concesiones en el regla bueno pues los cien mil los cien mil aprovechamientos tienen que tener su medidor volumétrico si una unidad de rego tiene tres tres pozos tres aprovechamientos pues tiene que haber tres medidores tiene que haber tres bitáforos tiene que haber tres títulos todo multiplicado por eso y lógicamente la obligación de mantenerlo en buena en buen estado desde que se instala durante toda la vigencia y lo que les comentaba la prueba de cumplimiento notificar pruebas dentro de los cuarenta y cinco días de entregado el título o cuarenta y cinco días después de concluir todo esto las condiciones son so pena de cancelación multas super multas que se dan doscientos cincuenta trescientos mil pesos normalmente por cualquier si no si bien nos va si no hay cancelación de de concesión vamos a la que sigue por favor eso es cuando nos dieron el título y se hizo todo y hay que hay que hacerlo en esos términos pero qué pasa con las cien mil unidades que están en el REBRA algunos tienen cinco años en mi caso particular el que tenemos en nuestra unidad de REBRA allá por el valle de Vizcaíno tenemos una concesión de cinco años o sea que cada cinco años tenemos que hacer mínimo mínimo la prórroga y tiene que ser cuando hemos abusado de que no no rebasten los seis meses de la terminación porque entonces se pierde el título segundo punto obtener autorización previa de la CONA miren este término bien importante obtener autorización previa previa de la CONA a cualquier cambio que vaya a modificar las características del pozo o sea todo lo que les comenté en el punto uno y dos tiene que ver una autorización previa de la CONA para que se pueda hacer por parte de la unidad de REBRA esto que implica que si si hay un rezago de cinco o seis mil trámites en un estado no quiero decir el nombre cuando creen ustedes que un trámite para relocalizar o para cambiarle de diámetro o para cambiar de bomba o para cambiar cualquier punto del pozo cuánto cree que vaya a tardarla con agua en entregarnos esa autorización no lo podemos hacer porque si lo hacemos sin esta autorización previa pues nos cae toda la ley bueno pues que hay que hacer miren autorización previa para reponer el pozo reponer el pozo quiere decir que si el pozo en el que estábamos o la fuente en la que estábamos ya se deterioró bueno ocupamos hacerlo en la misma área no sé cincuenta cien metros y es reposición porque está dentro de la misma área de influencia relocalización también ocupamos autorización previa porque lo vamos a cambiar a trescientos metros a cuatrocientos a un kilómetro o lo vamos a cambiar así que lógicamente pues tiene que ser dentro del mismo acuífero en el que fue en el que fue autorizada la concesión ¿verdad? lo que les comentaba ahorita cambian las condiciones de la obra la profundidad el diámetro la de la descarga el tipo de bomba el tipo de motor todo esto ocupamos lo vuelvo a reiterar autorización previa amplia el volumen de explotación bueno habrá algunos temas que sí bueno yo no puedo sacar más agua si la con agua no me la puriza lógicamente habrá temas válidos como los otros también son válidos siempre y cuando se tuviera la capacidad de contestar y resolver de manera expedita cambian los usos autorizados de volumen bueno si tengo para agrícola pero quiero hacer algo de industria no pues no puedes hacerlo para la industria necesitas pedirle a la con agua una autorización para que para que parte de tu concesión la utilices a la industria y ponemos pongámosle a la industria no puedo quitar la agua yo a la agricultura para dárselo al empate transmisión de derechos parcial o volúmenes o total de los volúmenes de agua bueno esto es un tema muy muy caliente ¿por qué? porque simplemente en la cuestión de transmisión vivía sucesoria ahorita ¿cuántos usuarios de unidades hay que se les murió el papá o la mamá que tenían a nombre de ellos el pozo y todavía ahorita siguen esperando el nuevo título a nombre de ellos hay miles no es un problema menor entonces hay tres modalidades la modalidad general es donde cuando se modifica las características del título la vía de la transmisión de la sucesoria cuando hubo un testamento o por la adjudicación judicial cuando mediante un intestado se le da el título y la transmisión de derechos sin modificaciones tal cual está el título con esas características nada más cambiarle de título lo pongo en rojo aquí debí haber puesto esta palabra también en rojo para que se den una idea de esto genera una incertidumbre jurídica hacia las unidades de riego que si le hacemos una auditoría no quiero saber qué porcentaje de unidades de riego están trabajando con el pozo a nombre del papá o del abuelo porque porque no se ha podido hacer el cambio de propietario o están trabajando con un pozo de 8 pulgadas porque ya requieren uno de 10 pero no pueden porque no pueden cambiar no se ha llegado la autorización aquí en Mexicali no podemos relocalizar un pozo porque porque como es un acuífero transfronterizo además se le quita la facultad a Mexicali de que resuelva ese tema y se tiene que ir a la Ciudad de México y en la Ciudad de México ya entra otra dinámica entonces les comento este tema que está está muy crítico pues o sea y si a todo esto le metemos el agua revuelta que hay con los aires de cambio de la ley general de aguas con todo eso pues todo esto le suma pues al ambiente de incertidumbre jurídica vuelvo a insistir que le da a las unidades de riesgo la que sigue por favor hay una quinta todavía a final de cuentas a través de la concesión nos hacen responsables y si a un tercero hay algún daño ¿verdad? por el uso irresponsable del título tenemos la obligación sopena de cancelación de tener las puertas abiertas a la conagua y a la profeta de una verificación o de inspección de las obras para checar que se cumple con la con la con la con todas las con todo lo que se pide ¿verdad? y lógicamente la información que se pide tenerla entregada oficialmente y en tiempo de otra manera queda ahí la infracción el incumplimiento la que sigue por favor ¿qué consideraciones podemos hacer al respecto con todo este escenario que les comento? se está hablando de ¿se se dieron cuenta? no es una ley laxa es una ley desde mi óptica desde la óptica de muchos de nuestros asociados no es una ley laxa es una ley bien hecha es una ley que aún con todo lo que lo estamos viendo con todos los problemas en los que nos tiene metidos entrampados creemos que es una buena ley y no y no no abonamos a que se cambien y a que se haga más laxa no creemos que sí debe de ser pero sí creemos que debe de haber una sensibilización por parte de la dependencia y de otras dependencias en qué problema tienen metido las unidades de riego y cómo y cómo sacarlas adelante cómo hacer que se cumpla la ley o sea buscar que la que se incremente la capacidad administrativa de la dependencia que se busque apoyo en las organizaciones en la sociedad organizada entonces por eso les comento la nueva la nueva ley no tiene que ser sustituida puede ser actualizada y coincidimos en ello hay muchos temas que ya está obsoleta la ley pero pero se puede actualizar en los temas y y hay temas que nosotros creemos que hay que hay que platicar hay que platicar sobre el equipamiento sobre el monopolio sobre el mercado negro del agua que existe no podemos cerrar con un tapar con un ojo el el sol hay un mercado negro del agua y yo creo que es como el tema que ando ahorita en Poga el de la marihuana si es un mercado ilegal pues por qué no por qué no legalizarlo por qué no buscar la forma de que de que todo sea legal ¿verdad? el tema bien importante el de financiamiento al acceso al financiamiento entiendo que 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 el agua no puede ser grabable por ninguna dependencia financiera ni mucho menos pero a lo mejor los derechos pudieran tampoco quisimos poner o quise poner un tema y de decir que se haga de esta manera o de otra a otra yo creo que así como la tierra en su momento ha servido para para apalancar el desarrollo de algunas unidades de algunos distritos de río yo creo que el agua también buscar alguna alternativa para que abone a este tema ¿verdad? y lo que está en boga también ahorita el derecho humano al agua todos coincidimos en que incluso en algunos foros yo lo he comentado de manera particular y personal pues la producción de alimentos es un derecho humano entonces a veces el tema de derecho humano al agua lo tienen muy manoseado algunas algunas agrupaciones pero pero no estamos peleados con el tema yo creo que en la ley sin necesidad de cambiar se le puede abundar en ese tema ¿verdad? sin que se pelee con lo demás llegamos a otra consideración final la comisión del agua no tiene suficiente pasión administrativa para responderle en tiempo oportuno a las solicitudes de actualización que se reciben diariamente la estricta jurídica en el sustrato de los derechos de agua se debe sustentar en dos vertientes respuesta oportuna de la autoridad federal en los trámites solicitados sobre todos se los comento ahorita lo que les comentaba hace rato sobre todo en aquellos en la que la ley exige autorización previa ahí es donde se genera la 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 parálisis no puedo hacer nada porque no tengo un previa y hasta ahí se paró todo hasta que la conagua pueda resolver un tema está parado marco legal que otorgue las reglas claras y esferitas iguales para todos yo creo que la ley que está ahorita las cumple hay un marco legal tiene los dientes suficientes a veces yo pienso que tiene colmillos en lugar de dientes pero no hay quien las aplique no hay una la dependencia está rebasada yo creo que que se tiene que buscar mecanismos no sé hay la sociedad organizada están en algún foro que se dice alguna disertación que tuvo la conagua en un evento que nos invitó se hablaba incluso de que los cotas pudieran pudieran coadyuvar los cotas los comités técnicos de aguas subterráneas coadyuvar en la en la inspección en la verificación en todo lo que conlleva todo lo que abone a agilizar agilizar la atención a la actualización de la concesión federal ah bueno aquí lo pongo en el último punto se deben buscar mecanismos de delegación de facultades que sin que la conagua renuncie a ellas se apoyen en la sociedad organizada para solventar las actividades inspección vigilancia diagnósticos todo lo que conlleva la que sigue por favor pues este es un un escenario se sigue trabajando las unidades siguen produciendo este pero creemos conveniente agradecerle al doctor Wando porque nos permita externar esta problemática que como como asociación tenemos entonces no sé estamos abiertos a la a las dudas a los comentarios san todos gracias 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 por ver el video.